Siendo utilizado frecuentemente en recientes años, Spider-Ham es un personaje bastante extraño que ha podido llegar al cine y televisión sin perder su funcionalidad. Con más de 30 años en las páginas de los cómics, ¿qué tanto sabes sobre el increíble Peter Parker? En el siguiente video te presento 10 datos que posiblemente, tal vez, quizá, no sabías sobre Spider-Ham. Para conocer el origen de Spider-Ham, tenemos que remontarnos hasta el año 1983. Apadrinado por el movimiento Marvel Tales, que era una especie de parodia, nos topamos con la primera aparición del personaje, quien fuera creado por Tom DeFalco y dibujado por Mark Armstrong. En esta historia también conocemos al Hulk Bunny y al Capitán American, todos perteneciendo al universo 83-11, que solo cuenta con animales y no con humanos. Por extraordinario que parezca, el personaje tuvo una buena recepción y Marvel decidió darle su propia serie regular. Así, para 1985, Peter Parker, de espectacular Spider-Ham, corría bajo el amparo de Star Comics, una subdivisión de Marvel que estaba destinada a un público más joven, de que las historias de Spider-Ham sean bastante sencillas y con un estilo especial. Pese a que el personaje lleva tantos años en el mercado, su origen es algo confuso, pues ha tenido más de uno, siendo reescrito varias veces por el mismo Tom DeFalco. Quizá el más lógico apela a su versión original. Durante Amazing Spider-Man Family, el escritor describe cómo es que una araña radioactiva mordió a Peter Parker para convertirse en Spider-Ham, siendo una fiel calca al origen de Spidey. Aún cuando no es un personaje regular, Spider-Ham también tiene su versión de Venom, una bastante extraña y bizarra que apenas cuenta con dos apariciones en el universo de Marvel. Se trata de Paul Green, mismo que nunca se ha consolidado como un villano reconocido, pasando sin pena ni gloria, siendo más una curiosidad que un verdadero personaje a tomar en cuenta. Hablando de versiones puercas, a principios de los noventas, Spider-Man 2099 hacía su debut en Marvel, creando un universo entero que mostraba un futuro distópico. Poco tiempo pasó para que al igual que con Spider-Ham, Marvel creara una especie de parodia de Miguel O'Hara, creando así a Spider-Ham 15.88. Su nombre era Piguel O'Malley y no tuvo mucha actividad en aquellos años, uniéndose a los Web Warriors una vez que el evento de Spider-Verse dejara un rastro de múltiples series y versiones de Spidey. Como dato, los dígitos 15.88 no representan absolutamente nada, tan solo el precio que el jamón tenía en aquellos años. Aunque seguramente no lo crean, durante Civil War, Spider-Ham también tuvo algo que ver. En 2007, Marvel decidió lanzar el cómic Ultimate Civil War Spider-Ham, el cual volvió a recurrir a ese tono burlesco en forma de parodia de uno de los eventos más solicitados de los últimos años. El argumento fue escrito por el mismo Michael Straczynski, quien propone una búsqueda de los globos de pensamiento que se encuentran perdidos. Sí, así de extraño era el argumento central. Si les está pareciendo confuso todo esto, es porque aún no saben que en realidad hay dos versiones de Spider-Ham. Resulta que en un universo alterno, también escrito por Tom DeFalco, el mismo escritor que no ha sabido establecer de manera definitiva el origen del personaje, creó una versión donde Peter Porker tuvo una hija con su esposa Mary Crane Watson. Su nombre es May Porker, una parodia de May Parker mejor conocida como Spider-Girl. Al igual que ella, May Porker se establece como otra versión de Spidey. Parece que nunca son suficientes versiones de Spider-Ham y su versión zombie es muestra de ello, ampliando el número de versiones de este puerquito que hay en el Spider-Verse. La versión zombie de Spider-Ham pertenece al universo 7044, teniendo nada que ver con la versión original. Pronto el personaje llegará al cine en Into the Spider-Verse, película desarrollada por Sony, pero Spider-Ham lleva algunos años apareciendo en otros medios. Apelando a su esencia irreverente, logramos darle un vistazo durante Spider-Man Shader Dimensions a modo de cameo. Poco después llegaría a la tan amada y odiada última de Spider-Man como parte de esa baraja de personajes y cambiando una vez más su origen. Vaya que es imposible otorgarle solo uno. Aun cuando se habla mucho de él por sus diversas apariciones en otros medios, y admitiendo que tiene una historia bastante complicada de seguir, durante Spider-Verse, Peter Porker demostró ser una pieza fundamental de la historia, cambiando el giro que por muchos años le ha dado Marvel, siendo en el evento de 2014 un poco más serio y con motivantes mucho más humanos. Spider-Ham es una de las versiones del trepamuros más extrañas y bizarras, pero eso no le hace menos importante en el universo arácnido. Dime qué opinas sobre él en los comentarios. No olvides suscribirte al canal si es que te gusta Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus puerquitos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!